A la vista del gráfico de los títulos de Bankia, podemos ver cómo el precio de la entidad rescatada superaba en la sesión del viernes la importante zona de resistencia de los 1,27, ahora soporte. Además, en la sesión del lunes, el subyacente conseguía saltar por encima del impecable canal bajista, por el que se venía desplazando el precio desde el pasado mes de septiembre. Obsérvese también el fuerte volumen negociado durante las últimas sesiones. De lo que se deduce que cualquier corrección de corto plazo que pudiera dirigir el precio a la nueva zona de los 1,30 e incluso los 1,27 debería ser interpretada como una oportunidad de compra. En teoría, cabría apostar por una vuelta hacia niveles cercanos a los 1,55 para las próximas semanas.